¿Entonces te quedas aquí? ¡Guau! ¡Guau! Creo que voy a... Marte es diferente ahora y... Me quedaré con Ki y... Y pintaré cosas El rojo le queda lindo Basta ¿Y... ya no te veré nunca? Es un chiste, por supuesto Estaremos en contacto ¿Cómo? ¿Cómo crees? Ya verás Será muy gribbledástico Mejores amigos Completamente Gracias, grimo Tu madre estaría muy orgullosa Fue un placer Oh, bueno Es mi alergia No estoy llorando Soy un tonto Hasta pronto Hasta pronto Adiós Adiós Nos vemos Eres un niñito ¡Gracias! 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 Te amo, Milo Sí, lo sé Te amo Hola, cielo Hola ¿Algo le pasó a Milo esta semana?